Bienvenidos y bienvenidas una vez más Al canal señores, toarete, frío, me están matando El día de hoy medio maquillé, no mucho Porque no quiero todos los días ponerme así como tanto maquillaje No, 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 soy muy joven también Bueno, no muy joven, tengo 31, pero hay que ser modesta No tengo la cara muy fea por estarme llenando de tanto maquillaje Solamente me puse un labial natural Un poquito de base, un poquito de polvo, rivel y nada más La temperatura el día de hoy señores está a cero Literal, literal No sé si están viendo las chispitas de nieve que están cayendo O sea, dentro de un rato va a empezar a nevar más fuerte ¿Qué le puedo decir? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal Vamos a ver señores que nos prepara el vlog del día de hoy Porque no tengo idea de nada Salí a caminar y a ver que me encuentro en el camino Para mostrarles a ustedes Esta es la orilla del río Y esta parte aquí es donde las personas pueden hacer ejercicio Incluso esto es como si fuera, no sé, una malla elástica Que te permite rebotar Y aquí es donde las personas, más los hombres hacen ejercicio Y allá en el primer piso de ese edificio El 25 de febrero van a estar celebrando el día de la independencia dominicana Ya incluso yo reservé una mesa porque quiero venir Y especialmente quiero también grabar Aquella cancha que está allá Le llaman que es la cancha de los dominicanos Toda esta área aquí Viven muchos dominicanos Eso es lo que tengo hasta el momento entendido Siempre que paso por aquí no veo a nadie Bueno, seguro están trabajando Y además que por el frío La gente en este tiempo casi no sale Así que vamos a ver Qué tanto dominicanos hay aquí en el verano También me dicen que por aquí se sientan la gente en el verano Hacer el barbecue Con su música, con sus cosas Y toda la familia Yo voy a seguir caminando Para distraerme un poquito Esta caja de metal que está aquí Tiene un grill Y esto lo abren en el verano Para que las personas puedan venir Hacer su carne o su salchicha Mientras disfrutan de un baño aquí en el río Tengo entendido que cuesta entre un franco Y un franco 20 Con un término de 30 minutos También tiene como las espátulas Para tu darle la vuelta a la carne Y aquí están las reglas del grill Pero esto lo vamos a estar viendo nosotros Mi amor En el verano Así que seguimos caminando También podemos ver aquí a la orilla del río Esta caja de juegos Por el momento está cerrado Porque estará abierto en el verano Aquí tienen las reglas de la caja de juego Ay, ya quiero que esté de verano Para venir a jugar Me encanta jugar eso Que no había visto Aquí está, señores, la tabla Esto es para jugar Creo que se llama dama Si no me... No, no, no Ajedrez Esto es para jugar ajedrez Y aquí está el tablero Y las piezas están aquí dentro de la caja raiza Aprende, aprende para que puedas explicar Para mí está bien interesante Las cosas que tienen aquí cerca del río Ya que las personas Aparte de venir a bañarse De comer También pueden jugar algunos juegos Y sobre todo Lo mejor Que gratis, señores No es lo mismo Jugar cuando tú tienes que pagar Que jugar Cuando es gratis Miren la vista tan linda que tengo Desde aquí Me encanta ver la gente caminando Mientras me tomo Una taza de chocolate caliente Entré un momento A una tienda A comprar estos palitos Que son de olor Porque ustedes saben Bueno, ustedes no saben Porque todavía no han visto Donde yo vivo es pequeño Entonces cuando yo cocino Tengo que ventilar Y me gusta poner siempre aroma Ustedes saben Para matar el olor de la comida Este camión que va allá Este camión Mamey Que va conduciendo En la misma vía del tren Va limpiando Las vías del tren No, del tram Va limpiando Esas vías Acaba de pasar Por aquí Y la dejó Limpiecita En febrero Será el carnaval De aquí De Basilea Y aquí ya andan las personas En la calle Practicando Lo que es la banda De música Bueno, ahí iba el bufón Que estaba pidiendo donaciones Pero yo, mi amor Ando sin ninguno Yo salí simplemente A grabar Porque escuché la música Y bajé sin un puesto Me dicen que Carnaval de Basilea Son tres días Y que empieza Desde las cuatro De la mañana Ya estoy deseando Que sea febrero Se recuerdan Que en el video pasado Yo le dije a ustedes Que la iglesia Donde yo estuve Es permitido Hacer fiesta Bueno Yo busqué En el internet Sobre la iglesia Aquí mismo Directamente en Youtube Y le voy a mostrar Un poquito Para que tengan Una idea De cómo Son las fiestas Que hacen Dentro De la iglesia También estuve viendo Que también hacen Fiesta Para personas Lesbianas Voy a ver Si vuelvo a encontrar Este video Que le estuve Viendo hace un ratito Miren que bonito Este logo De trabajo Se mira como Una mujer No sé Por tener Como el pelo Recogido atrás No sé si es un hombre O si es una mujer Pero tengo entendido Que es un logo De trabajo Y aquí estamos En el centro De la ciudad Esperando al tram Que nos va a llevar A la montaña A ver un poquito De nieve Buenas tardes Mis divas El día de hoy Mi amor Ando en modo diva Nunca in diva Por aquí Es otro día Ayer no le seguí grabando Porque yo no tenía Nada que mostrar Me fui a la casa Mi amor A hacer mis cosas Y luego a descansar El día de hoy Estoy esperando El tram Que ya viene ahí Que vamos a ir Para la montaña En busca de un poco De nieve Que me hace falta La bebé Aquí detrás de mí Dando la vuelta Viene el tram My friend Suba Antes de que la deje Y cállese la boca Vámonos Cuando me puse Los lentes Todavía había Un poquito de sol Aquí arriba Está nublado Me voy a quitar Los lentes Para ver Mucho más Claro Me siento feliz 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 Me hacía falta Este paisaje Señores De verdad que sí Así que voy a seguir Mirando A ver que encuentro También para mostrarles A ustedes Y también para yo Distraerme Así que Espero que el vlog Del día de hoy Les esté gustando Muchísimo Tanto como a mí El tram me dejó En la última parada De este pueblito Que se llama Brudelhof Ah yo pensaba Que iba a haber más nieve Pero igual Y estoy aquí Caminando Ay miren que lindo Ay para mí es hermoso Ver así como Un poco verde Y también La nieve arriba Me encanta Voy a seguir viendo Qué más encuentro Acabo de ver Esa torre Que está allá Aún no sé qué es Ay pero veo Personas arriba Veo una cabecita roja No mi amor Pero si subió alguien Yo también voy a subir Yo voy a ver Qué hay para ellas Vamos porque quiero ver Aquí encontré La entrada Intenté entrar Por esa puerta Pero no Funciona Veo que aquí Dice Eingang Que es entrada Estuve viendo Antes de grabarle Claro está Y para entrar A la torre Cuesta Un franco Dice aquí Entonces lo puedo pagar Con Twins Como yo tengo Twins En mi teléfono Voy a pagar Para que entremos Señores A curiosear A ver qué es lo que hay En esta torre Como pueden ver Ya pagué Para entrar Desde que acerqué El teléfono De una vez Aquí gira Este portalito Ahí Que tienen Tuve que hacerlo Súper rápido Antes de que me cerraran Bueno ahí viene una persona Escucho los pasos Que vienen bajando Y ahora voy A subir Hasta llegar Hasta arriba Aquí no hay ascensor Mi amor Así que me toca A patas Ya estoy Aquí arriba Acabo de llegar Pero vengo Muriéndome Desde aquí Puedes ver Casi Todo El pueblito Se ve Hermoso Hermoso Eso sí Que para subir aquí Señores Hay que tener Un poco de fuerza De voluntad Un poco no Muchísima fuerza De voluntad Hace un poco De viento Aquí arriba No sé si pueden Escucharlo Me gusta Que tiene Estos cristales Como en forma De defensa Me imagino Es para Si alguna persona Se recuesta Del muro No se pueda Caer Por accidente Aquí estoy viendo Que de este lado Tienen unos bancos Para que las personas Se sienten Mi amor Ay mira Cosita Ay Cosita Ay cosita Mira Señores Ustedes saben Que a mí me encanta La nieve En esta torre No hay mucho que ver Aquí arriba Pero con la vista Que uno tiene Desde aquí arriba Para mí Es mucho más Que es suficiente Ya estoy dentro Del tram Que voy De regreso A la casa Me estuve haciendo Algunas fotos Yo no Había un muchacho Ahí haciéndole Una foto A una muchacha Bueno Tiene que ser su novia Y yo de freca Le pedí por favor Si me podía hacer Una foto Y ahí me hice Unas fotos Ustedes me han estado Preguntando por María María está súper bien Hoy tuvimos hablando ¿Cuánto fue? 31 minutos Duramos hoy En el teléfono Hablando Tenía pensado Que María Iba a venir Esta semana A visitarme A Basset No pudo Porque tiene Toda la semana Full Hasta el domingo Entonces vamos a estar Viendo si ella puede Venir La próxima semana Porque sale mejor Que ella venga Aquí a Basset Que yo ir A San Galen Porque ella tiene Haltas Que es Como una tarjeta Esperen Que es como una tarjeta De medio precio En el tren Si yo iría a San Galen Tendría que pagar 100 francos O sea 100 dólares Entonces si ella viene Sale mucho más barato Que yo ir Entonces así Como que me economizo más La puedo invitar a comer Esto Y la pasamos Mucho mejor Así que espero Ya que llegue la otra semana Para poder ver a María Así La cara a cara Está cayendo la nieve Estoy aquí por el centro De la ciudad Ahora Porque voy a pasar Al migro A comprar algo Para cenar Y no sé Quise grabarle un poquito De aquí Del centro De Basel Que es donde está El puente Y el río Exacto Miren que lindas Se ven Los copitos de nieve Ahí cayendo Ahora voy a seguir Ya Caminando Para el migro Hacen como Tres semanas Que estuve por aquí Y algo muy curioso Que aquí las personas Ponen los candados Con su nombre Había muchísimo Señora Esto estaba full Voy a ver si tengo Un video de eso Pero la ciudad Lo mandó a quitar Todos los candados Que estaban aquí Pero ya Ya en dos o tres días Ya las personas Volvieron otra vez A poner Los candados Voy a buscar bien Ese video Creo que lo tengo Donde Estaba full Para mostrarle Un antes Y un después Las personas Vienen aquí Y ponen mi amor Sus candados Ahí con sus nombres Para sellar mi amor Su amor Después de rututear Casi todo El día Estoy sentada aquí Frente a ustedes Con esta Agenda Que me regaló Mi querida Janet Que es una suscriptora De una dominicana Que vive en Suiza Ya que quiero tocar Algunos temas Con ustedes Pero primero Me gustaría empezar Tocando Bueno Tocando o no Respondiendo A un comentario De una chica Que se llama Ana Celina De Guilí Que es una suscriptora De nuestro canal Y dice Hola Raiza En verdad Ese nuevo look Te va muy bien Gracias cariño Te ves fabulosa Porque te da un aire Como más sofisticado Más chica Ay concho Le como de dinero No es broma Señora Es broma Dice Pero cuéntanos Cómo te sientes Con tu nueva imagen Ya te acostumbraste Es más cómodo Es más cómodo Para ti Me gustaría Que me respondieras Te envío Un abrazo fuerte Desde buenas Desde Venezuela Bendiciones para ti Gracias a ti Ana Y te mando Un abrazo Bien fuerte Pero frío Desde Suiza Gracias por la pregunta Yo sé que no solo tú También tienes Esta curiosidad Si no Más chicas Porque estuve viendo Que le estuvieron dando Manita arriba A tu comentario Para serte sincera Con este look Me siento Súper bien Yo misma Me siento como que Wow Es como Yo digo que Ahora me he dado cuenta Que el cabello corto No importa Señora Es como La personalidad Es como tú te veas Como tú te proyectes Porque cuando yo salgo a la calle Mi amor Yo salgo con una seguridad Y una autoestima Que eso es así Mi amor Y la gente Aunque no tenga Aunque no quieran mirarme Tienen que hacerlo Para mí Es mucho más cómodo Llevar el cabello corto Ahora Me puedo lavar la cabeza Cuando yo quiero No me da vergüenza Mostrar los claros Que tengo aquí O sea Me siento segura Me siento tranquila Porque he aprendido En este proceso Que estoy viviendo Ahora en mi vida Que no importa La situación Que se me presente No importa lo difícil que sea He aprendido Como abrazarla Y a convivir con eso En este momento Yo decidí Llevar el cabello corto Y he aprendido Abrazarla Ya Yo llego En la mañana Me baño Me cambio Me maquillo Me pongo mis aretes Me hago así en el cabello Y me voy Ya ni siquiera pienso Que antes llevaba el pelo largo No Para mí Ahora Es como Si yo hubiera llevado Este pelo corto Toda mi vida Así que me siento Súper cómoda Súper tranquila Incluso me siento Hasta más bonita No sé Como más segura Siento que el corte Me da como Más personalidad Espero que Que me haya Expresado bien Por aquí tengo esta agenda Muy linda por cierto Que me la regaló Una suscriptora Que se llama Janet Que es una dominicana Que vive en Suiza Y voy a estar aquí Anotando Algunas preguntas Que ustedes me hacen En el canal Así en el momento De yo grabar Tengo la pregunta a mano Y si puedo responderle Entonces le estaré Respondiendo Y una de esas preguntas Es que ya En diferentes videos Varias personas Me han dicho Que están esperando El video En que yo cuente Cuál es el motivo De mi separación Bueno Yo si lo quería Contar Desde ahora Pero por Recomendación De mi abogado Es mejor que me calle La boca Y si Le voy a contar Pero es después De mi divorcio No ahora En este momento Cada cosa Que yo diga Puede ser Usado como una alma En mi contra No también Sino en YouTube Sino también En la corte Y también en YouTube Como que De ese tema No quiero abundar mucho Porque me he dado cuenta Que cuando digo algo Lo usan en contra de mi Como una propia Alma No Arma Perdón Arma Con 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 R Entonces por eso Estoy limitada A compartirle Ese dato Por el momento Pero yo sé Que las chicas Que me siguen Desde mi otro canal De blog No tengo que Que contarle Ni siquiera Ni que explicarle Porque ya son cosas Que las personas Venían viendo Y se venían Y se venían Dando cuenta En mis videos Anteriores Pero Ténganme un poquito De paciencia Llegado al momento Yo si le voy a compartir Porque yo Si quiero compartir Yo no me quiero Quedar callada Yo quiero ser Una voz Para muchas Para muchísimas Latinas Que están aquí En Europa Y no pueden hablar Y yo sé que Todavía es Reciente Pero yo quiero ser Una voz Para esas Latinas Que viven Debajo de un yugo Para esas Latinas Que viven pisoteadas Para esas Latinas Que tienen aquí En Europa Hasta más de 5 años Y ni siquiera Tienen una tarjeta De banco En su nombre Yo sé que todavía Es muy temprano Y no quiero contarle Planes Pero yo sé Que en el futuro Yo voy a ser Una voz Porque tengo Tantas Tantas cosas Que compartir Con ustedes Que ustedes No se imaginan Pero todo En su momento Solo le pido Un poquito De paciencia Bueno Ya Que más Le puedo contar Que más Solamente eso Mi amor Y que gracias Por tanto apoyo Por tantos halagos Yo me siento libre Señores Me encanta mi cabello Me encanta mi cambio ¿Qué le puedo decir? Hay mucha gente Que está preocupada por mí Pero no se preocupen Por mí Señores Yo estoy bien Yo me siento bien Gracias a Dios Siento una paz Y una tranquilidad Que ustedes No se imaginan También me estaban Preguntando Sobre mi trabajo Yo si ya tengo trabajo Empiezo En enero Dios mediante Pero Hasta que todo No esté Totalmente realizado Que tenga el saltén Por el mango No estaré compartiéndolo Ustedes saben Que uno Tiene que esperar A tener las cosas Seguras Para uno Compartir Señores Mientras vayan Las cosas Dándose mejor Yo seguiré Poco a poco Compartiéndolas También quiero aprovechar Para hacerlo públicamente Y decirle A María Y a Pedro Que muchísimas gracias Por haberme apoyado En este proceso Sobre todo Por haberme acogido En su casa Sin ponerme Ningún tipo de Pero Ningún tipo De inconveniente Si yo hoy Estoy aquí En esta ciudad Si yo hoy Estoy así Resplandeciente Es gracias A María Señores Que he estado Ahí Desde el Desde la que La conocí Dos años Atrás He estado Ahí siempre Conmigo Desde el Minuto Cero Gracias Tú sabes Que te quiero Muchísimo Y que siempre Mi amor Te estaré agradecida Que más Que más Que más Le puedo decir Bueno Se recuerdan Que le dije Creo que fue En diciembre Que no estoy Viviendo sola Si estoy viviendo Con unas personas Que me acogieron Que también es Mediante A mi queridísima María Pero de esas cosas No puedo dar detalles Porque ustedes saben Que son personas Que no tienen Nada que ver Con las redes Pero en la habitación Que me estoy quedando Es como si fuera Un mini Apartamento Tiene una pequeña cocina Tiene un pequeño baño Y tiene como Una puerta Que no sale Directamente Por las casas De ellos Pero ya pronto Le estaré Mostrando Un poquito Al principio Bueno Ahora al principio Si estoy viviendo Gratis Pero ya después Mi amor No será Gratis Entonces Hasta que yo no empiece Como a pagar Que yo sienta Que el lugar Como es que es Mío propio Y todo eso Entonces ahí También empezaré A compartirle más De mi espacio Señores Llegado al momento Yo le iré Compartiendo Un poquito más Pero Siempre y cuando Tenga la sartén Por el mango Como decimos nosotros Los latinos Que más le puedo Decir Gracias Por estar aquí Por apoyarme Por ver Mis videos Por soportar Esta loca Mi amor Que a veces Se le desaparece Y de verdad Que le estoy Muy agradecida A cada uno De ustedes Por estar aquí En este espacio Por ver mis videos Por dejarme su like Y sobre todo Mi amor Por sus buenos deseos Hacia a mí Y por sus lindos Comentarios Yo ahora Me voy a poner A editarle este vlog Para subirse Hoy mismo Bueno Así que se me cuida mucho Y nos vemos En otro video Chao Uh oh Chau 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 Gracias.